Y un homenaje a los adultos mayores por la situación que vivieron en pandemia es el objetivo de una muestra que reúne 40 obras creadas con diferentes técnicas artísticas. Cuando inició la pandemia veíamos que el mundo estaba cerrando las puertas y que eran las personas mayores las que iban a ser mayormente afectadas por lo que se venía. En torno a esto nos pusimos junto con varios autores latinoamericanos a reflexionar cómo veíamos el mundo después de la pandemia. De ahí surge el libro VG Reflexiones para la pospandemia y una segunda etapa es esta primera exposición itinerante. 20 artistas nacionales y otros 20 internacionales decidieron plasmar en sus obras reflexiones con diferentes propuestas estéticas que tomaron vida y color para homenajear a la vejez. El abandono que se le produjo, que se le hizo a la tercera edad durante la pandemia, las tragedias se les incrementaron a ellos no solo con el desprenderse de su familia sino que sencillamente tener que encerrarse solos. Reconocer el valor histórico que han tenido las personas mayores en el desarrollo de la sociedad es el fin de esta muestra creada a partir de una variedad de técnicas artísticas como acuarela, barro, dibujo a la pluma y resina. Es muy importante ya en este momento mirar atrás y reflexionar un poco sobre cómo vivimos y que para esa historia nos sirva para más adelante volver a enfrentar, cierto, no olvidar a nuestros adultos mayores, no dejarlos encerrados y obviamente el tema del cuidado, no más decir que no, pero bueno, cómo lo vamos a enfrentar después. Durante dos semanas la vejez Reflexiones pospandemia estará expuesta en la Casa de la Cultura Lavarquereña en el municipio de Sabanita. ¡Suscríbete al canal!